Y hoy, a las 19 horas, en el Aula Magna, se va a estar presentando el libro Brigadistas. Estamos aquí con su autora, Claudia Cesaroni, y con alguien que ha sido parte de esta historia, Jorge Garra. ¿Cómo les va, chicos? Bienvenidos. ¿Qué tal? Buenos días. Muchísimas gracias, muy bien. Gracias por venir. Cuéntenos un poquito, bueno, recién nos estaba contando Claudia, que ella es quilmeña, y bueno, no, vos ya hace unos cuantos años vivís en Tandil. Veinte. Bien. Casi, Tandil. Mucho, mucho. Bueno, cuando hablamos de brigadistas, ¿de qué brigada estamos hablando? Estamos hablando de la Brigada del Café, que viajó a Nicaragua en enero y febrero de 1985. Éramos 120 militantes de la Federación Juvenil Comunista, y fuimos a participar, Jorge era el jefe de esa brigada, y fuimos a participar en lo que se llamó la tercera batalla antiimperialista del café, es decir, a participar en el corte de café en solidaridad con la joven revolución sandinista y con el pueblo de Nicaragua, que en ese momento estaba siendo agredido por los Estados Unidos. Entonces, el libro cuenta esa, la preparación de la brigada, nuestra permanencia esos dos meses en Nicaragua y el contexto histórico en que eso se dio. Jorge, bueno, ¿vos estabas al frente de esto? Sí, esa fue una decisión de la juventud en su momento. Tenía que ver con un momento muy especial, hacía pocos años, dos apenas, habíamos recuperado la democracia en la Argentina, y la decisión de jugar en lo que hoy más fácilmente podemos decir la patria grande, era parte de un momento político nuevo que se vivía en la región. La revolución sandinista termina o se produce el hecho de la toma del poder en el 19 de julio del 79, y en ese momento, año 84-85, los Estados Unidos financiaban lo que se conoció como la contra, que era efectivamente la contrarrevolución. Sectores de la derecha, del somocismo, que habían sido armados y organizados a través de una construcción paramilitar, que desde el territorio de Honduras, a lo largo de toda la frontera nicaragüense con Honduras, actuaban sobre la población nicaragüense. Era un momento muy complicado, trágico, las acciones tenían que ver con afectar la economía, más que una acción de guerra directa, porque eran grupos irregulares y el ejército sandinista era una fuerza muy importante, actuaban boicoteando la producción, quemando las viviendas de los campesinos, o sea, generando, entrando y saliendo del territorio, generando daños importantes. La necesidad de la defensa obligó a una mayor fuerza de combate en la frontera, y esa fuerza, en ese momento simplemente el servicio militar obligatorio, es decir, una movilización de la población donde los jóvenes participaban de manera muy activa, restaba fuerzas productivas de campesinos, de estudiantes que iban a la cosecha. La cosecha del café, para nosotros, puede ser un elemento particular, sin mucho valor. En Nicaragua significaba el primer ingreso en el PBI, digamos, si tendríamos que hacer una comparación, sería nuestra soja, digamos. ¿Cómo se comunicaban? Digo, me estoy remitiendo a esa época, a ese momento, ¿cómo tenían comunicación con estos grupos a los que ustedes fueron a apoyar? No, nosotros fuimos directamente a plantar, digamos, el contacto era con la juventud sandinista, entonces nosotros directamente fuimos a lugares ya determinados, a unidades productivas estatales, y trabajábamos colaborativamente con los cortadores nicaragüenses. En el caso, estuvimos un mes en Matagalpa y un mes en Ginoteca, el primer mes con estudiantes, chicos que tenían de 14 a 18 años, y estábamos con ellos, o sea, compartíamos la vida con ellos, desde que nos levantábamos hasta que nos íbamos al corte, volvíamos todo el día con ellos. Y después fuimos a Ginoteca, que era una zona más cercana a la frontera, digamos, donde el riesgo, los ataques eran, digamos, se escuchaban cotidianamente, los tiros sonaban muy cerca, y ahí estábamos con jóvenes universitarios, y también estábamos con ellos y compartíamos la vida con ellos. Entonces, la comunicación era permanente, digamos, obviamente la conducción de la brigada y la conducción de la juventud sandinista. En realidad me refería, digo, estando acá, hoy tenemos el WhatsApp, bueno, vengan en ese momento, viajando allá o ellos viajando acá, ¿no? Así se organizó la conducción de la organización. Sí, recordemos que para nosotros fue una jugada política que tenía que ver con la solidaridad, pero también tenía que ver con afianzar, luego de recuperar la democracia, lo que fueron las luchas de nuestro país, de la resistencia, de la década del 70, etc. Muy en particular, en ese momento, las presiones fundamentales las recibía Raúl Alfonsín, no nosotros. Es decir, el imperialismo, en este caso los Estados Unidos, Reagan, y la embajada norteamericana presionaron duramente a través de la cancillería al gobierno de Alfonsín para que nosotros no viajáramos. Era parte de una disputa que se daba también desde el punto de vista político. En medio de contradicciones, Alfonsín, perteneciente a la socialdemocracia, la socialdemocracia europea apoyaba, apoyó y apoyaba al gobierno sandinista, entonces había zonas de conflictos políticos a nivel internacional. O sea, estamos insertos en un debate y en un momento muy particular de lo que fue la reconquista de la democracia en la Argentina. Claudia, bueno, ¿dónde, cómo se va a presentar este libro? A las 7 de la tarde, en el aula magna de la Universidad Pinto 399, y yo quiero agradecer especialmente al área de derechos humanos, la universidad que gestiona y apoya y acompaña esta presentación. Y una cosita muy cortita, quiero decir que también esta movida, este recuerdo de esa brigada tiene que ver con tradiciones de solidaridad internacional de muchas organizaciones de nuestro país, en particular nosotros recogíamos la tradición del Partido de la Junta Comunista, pero hay mucho. En este momento ahora hay, por ejemplo, en Bolivia, integrantes de organismos de derechos humanos, de movimientos sociales, abogados que han ido también a solidarizarse con el pueblo de Bolivia, así que pensamos que no vamos a hablar del pasado, sino también de un presente de solidaridad. Chicos, agradecerles mucho y reiterar la invitación para hoy a las 19 de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Están todos invitados. Bueno, a las 19 entonces, en el aula magna de la Universidad Brigadista, hace el libro de Claudia Cesaroni. ¿Dije bien? Perfecto.